¡Ah, pues qué bueno! ¡Ah, pues qué bueno! ¡Ah, pues qué bueno! Ya Patti me dijo, no, váyanse, me ponen, me ponen, oye, cuando llegamos aquí, yo me viní, pero por acá, por allá, ¿verdad? Vamos acá, vamos acá, vamos acá, vamos acá, vamos acá, vamos acá, yo no sé por qué no la cantaron para el atador, no, ahí se la matan por allá, se la matan por allá, se la matan por aquí, para empezar a empezar, No, desde luego no tenemos un patato, ¿verdad? 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 No, quiero hacer algo de comer, que como aquí, yo me voy a hacer algo como aquí, yo estoy haciendo, nada, no, voy a hacer algo, no, vamos acá, vamos acá, Gracias.